La misma le pediría a la senadora Ivonne Álvarez, secretaria de esta comisión, dar cuenta con el porno. Señor Presidente, le informo que de acuerdo a las firmas de cada uno de los integrantes de nuestra comisión, tenemos el porno para poder comenzar. Gracias, secretaria. He recibido solicitudes de diversos senadores para poder retirar tres asuntos del orden del día que tenemos en la sesión de hoy. El primero de ellos, el punto cuarto, que es discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudio Legislativo. Segunda, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicción a diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Exclusivo. El octavo, que es la discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudio Legislativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de su fracción cuarta de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el artículo 585, fracción tercera del Código Federal de Procedimientos Civiles. De igual manera, el punto tercero, que es discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudio Legislativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adicción a diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación, el cual aún se encuentra revisión y si en algún momento de esta sesión se decidiera incorporarlo, así se haría por acuerdo que se ha tomado por la mesa directiva de esta comisión. De estar de acuerdo, las senadoras y senadores con el proyecto de orden del día presentado con las modificaciones expuestas, favor de manifestarlo. Se aprueba el orden del día. Se aprueba el orden del día. Los asuntos del orden del día. Recordando que se han retirado el punto 3, el punto 4 y el punto 8 del mismo. Se abre para comentarios. Ninguna intervención, señor presidente. Adelante. Al no haber ninguno de los asuntos del orden del día reservados o para discusión, los pondríamos todos a su votación en un mismo caso, con excepción del onceavo, en virtud de que es elegibilidad de candidatos para el cargo de magistrados. Entonces, si me permiten los integrantes de esta comisión, pondríamos a discusión y votación el punto quinto, que es discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154 y se deroga el artículo 151, perdón, del Godio Federal Federal. El sexto, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción tercera y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Federal Federal. Séptimo, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la ley de amparo reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Noveno, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 288 del Código Civil Federal. Décimo, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 323 bis y 323 ter del Código Civil Federal. Los que estén por la afirmativa en los presentes dictámenes, favor de manifestar. Quedan aprobados. Pasaríamos ahora a la discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de magistrados del órgano jurisdiccional local en materia electoral del Estado de Nayarit. Hay que recordar que esta convocatoria ya había sido abierta, analizados los perfiles y estábamos solamente esperando la adecuación de la legislación local del Estado de Nayarit. En virtud de que esta sea realizado, esta Comisión de Justicia tiene ahora facultades o el momento legal para poder pronunciarse sobre la elegibilidad de los candidatos. Lo pondría a consideración de los integrantes de la Comisión si es que hubiera algún comentario al respecto. Presidente, solamente reconocer el trabajo de la técnica de Comisión de Justicia, de toda la Secretaría Técnica, porque hicieron un trabajo muy minucioso, muy responsable, muy serio, para poder valorar que cada uno cumpliera con todos los requisitos para poder ser elegible. Y creo que nosotros estamos en la mejor disposición de poder aprobarlo debido a ese esfuerzo y ese trabajo que se realizó. Gracias, senadora. Lo pondríamos a su votación. Los que estén a favor del mismo, a favor de magistrado. Queda aprobado. Pasaríamos a asuntos generales. De no ser así, clausuraríamos esta reunión ordinaria de la Comisión, citando tentativamente para el próximo martes, a expensas de que esta presidencia y secretariedad tengamos una adicción al respecto. Gracias. 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 Gracias.